¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo iba a cansarme de esto, eh? Ven, escucha. Shadow Freddy, vuelta al ruedo. Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu timidez. Pues yo soy tus complejos. Solo al dejarme escapar llegas lejos. ¿No te das cuenta de que soy tu voz? Ven aquí, ruégame desaparecer. Nunca fuimos tú y yo. Tú y yo nunca fuimos dos. Yo no encarno los áconos de tu mente. Yo no soy la enfermedad, soy el paciente. Es la cobardía la que nos anula. Mira bien tu bondad, es absurda. Piensas de verdad que soy posesivo. Ves mi realidad como algo nocivo. Intentas escapar de lo conseguido. Y no ves que sin mí no estás vivo. Y yo soy tu mejor error. Tu peor terror. Venga, acéptalo. Tu peor terror. Tu mejor error. Venga, acéptalo. Soy más fuerte que tú. Quédate con tu fuerza y tu existencia. Yo solo quiero que desaparezcas. Deja de mentirte. En cualquier momento estallarás. Y ya no existirá más Freddy o Freddy. ¿Es que no te das cuenta? Tú eres quien miente. Hasta que llegaste yo estaba tranquilo pasando desapercibido. No, 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 no. Fíjate bien. Busca en tu interior. Busca en tu interior. Mira lo que soy. Somos unidad. Yo reflejo tus deseos. Yo reflejo tu valor. No has de temerme. No me tengas miedo. Conmigo eres mejor. Los dos somos mejores. No intentes escaparte. Pues yo soy la solución. ¿Tienes miedo de que sea tu remedio? ¿O acaso te aterra cumplir sueños? ¿Qué piensas conseguir sin hacer nada? Pon el cuerpo y yo pongo las ganas. ¿Sentirás capaz de ser rey del mundo? ¿Sabes lo que haremos cambiar el rumbo? ¿Y tú y yo formaremos un gran equipo? Para ser dueños de nuestro destino. Vea que soy tu mejor error, tu peor terror. Venga, acéptalo. Tu peor terror, tu mejor error. Tu peor terror. Para, para. Tu mejor error, tu peor terror. Tu mejor error. Tu peor terror, tu mejor error. Venga, acéptalo. Soy más fuerte que tú.